Y mire que residentes de Compton y también el área de Billowbrook continúan reclamando agua potable limpia mientras que el edificio de agua local asegura que el agua está en excelente condición. Bueno, le comentamos que Claudia Carrera nos tiene los detalles de lo que está ocurriendo en la zona. Vamos contigo, Claudia. Buenas tardes. Adelante. Así es, Abel Priscila. Temprano, varios residentes llegaron hasta acá para continuar reclamando el agua sucia que está saliendo de los caños de sus casas. Esto en medio de una conferencia de prensa por parte del distrito local de Agua Sátiva, quienes aseguran que el agua cumple con todos los requisitos de salud. Cada vez nos están aumentando y aumentando. ¿Para qué? ¿Para que nos den su porquería de agua? No es justo. Que así se la podía tomar uno. ¿Por qué no se la toman ellos? Residentes enojados exigen que el distrito de agua local Sátiva, que tienen a cerca de 1,600 clientes, tomen cartas en el asunto. Hoy funcionarios mostraron y hasta tomaron agua de este hidratante, asegurando que esta es la misma agua que proporcionan a los hogares. Sin embargo, en la casa de una de ellas, la historia era otra. Como ven, tiene este color. Genoveva Camargo me mostró cómo sale el agua del caño de su baño. Ella, al igual que otros residentes, dicen que el distrito de Agua Sátiva les entregó este polvo Red Begun para quitarle el color café o amarillo y poder así consumirlo. Un polvo cuyo frasco dice que es para quitar manchas de inodoros, lavaplatos, tinas de baño, entre otros. También se indica que si es ingerido puede irritar la piel. Ella asegura que su hija de tres años ahora tiene ronchas en áreas privadas de su cuerpecito. Meses, muchos meses tiene que estar sucediendo esto. Ahorita desafortunadamente mis niños no se quieren bañar. Uno no puede usar el agua para lavar los dientes, para lavar los trastes. ¿Está sucia el agua? Por otro lado, Consuelo dice que este es un problema que tiene más de cuatro años y del que ya se ha quejado anteriormente. Una vez fui ahí a donde pagamos el agua y les dije y vinieron y dijeron que todo estaba bien. Pero estaban saliendo hasta piedritas ese tiempo. Y Consuelo me cuenta que todos los días a las cinco de la mañana ella abre la llave de la cocina y el agua sale bastante oscura. Cinco horas después, esto es lo que tenemos. Una agua bastante amarillenta comparada al agua clara de botella. Sin embargo, funcionarios de este distrito local de agua dijeron que el color oscuro proviene de una limpieza rutinaria de las tuberías y que eso es lo que está provocando el desprendimiento de sedimento oscuro. Insisten que el agua es saludable. O sea, admitimos que el color que es el agua no es el color que como una persona quisiera tomársela, entendemos. Pero el agua es segura. Y sabemos que inspectores de la Junta Directiva de Agua de California junto al Departamento de Salud del Condado de Los Ángeles ayer estuvieron tomando muestras del agua en algunas residencias de la zona. Se esperan que esos resultados sean compartidos el día de mañana para saber exactamente qué está dentro de esta agua. En Compton, Claudia Carrera, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Pero con ese color, ¿quién va a querer ingerirla, no? Gracias, Claudia, por tu reporte.